En Curití se disputó la fase municipal de fútbol de Salón de los Juegos Intercolegiados en las instalaciones del Coliseo Cubierto, que contó con la participación de los tres colegios de la localidad, Colegio Eduardo Camacho Gamba, Institución Educativa Las Vueltas e Institución Educativa Cantabara Manchadores. Aquí los equipos que clasifican van para la fase de núcleo que se llevará a cabo dentro de 15 días en el municipio del Páramo. Esto es un proceso que vemos todos los profesores, tanto acá el equipo del Colegio Eduardo Camacho Gamba como el de los manchadores, de las vueltas, y se trata de multiplicar y masificar el deporte y que los peorados aprovechen el tiempo libre, independientemente del resultado de que se ganen y se pierdan, porque el deporte es integración. En el evento, la Administración Municipal hizo entrega de uniformes a los más de 100 deportistas que hacen parte de estas justas. Resalte una vez más el apoyo deportivo en la juventud curiteña. Se realizó la inauguración de los intercolegiados fase municipal, en donde hace partícipes los deportistas de los diferentes colegios de nuestro municipio, en donde se compartió una jornada deportiva en la cual se resaltó el respeto, el compañerismo, la honestidad y la solidaridad en cada equipo presente. También se hacen entrega de suministros deportivos a cada equipo de la institución. Los equipos que representarán al municipio en la siguiente fase son Colgamba Masculino Juvenil, Colgamba Masculino Prejuvenil, Colgamba Masculino Infantil e Institución Educativa Las Vueltas Femenino Juvenil.